Hola mis pequeñas ratas del inframundo, ¿qué tal? Hoy os traigo una nueva serie en el canal Lego Jurassic World basado en las películas de Steven Spielberg, ¿vale? De Jurassic Park Y bueno, vamos a empezar una partidilla... Tenía ganas de este juego, tenía muchas ganas He quitado el sonido... No, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no quiero salir... He quitado el sonido porque ya hice una grabación de este vídeo Claro, y el problema del copyright con la música de Jurassic Park... Jode bastante Pero... Un puto velocirrazo, es que siempre lo veo en partidilla... Bueno, así que vamos a empezar a ver cómo es este juego Y tenía ganas de subir otro juego de Lego al canal, ya que subía el Hobbit y... Superhéroes de Lego, ¿vale? Y bueno, no estaría nada mal subir uno de Jurassic Park, ya que es una de mis películas preferidas Así que bueno, vamos a empezar A ver... 4%... Bueno, estoy jugando aquí con mi chica, ¿vale? Que a ella me mola mucho jugar Y claro, habrán desbloqueados que ya estarán desbloqueados Bueno, eh... ¿Qué mismo podría hacer esto? Vale, voy a empezar por aquí Sí, venga, una nueva Confirmar, guardar la partida ¡Sí! ¡Rato del culo! Trasadar los raptores Vale Que imbécil... Bueno, este juego tiene el típico humor de Lego, que está muy chulo Y está bastante bien conseguido este juego Lo siento, no se puede acceder a la guarida del raptor hasta que se instale el nuevo generador Bueno, pues tenemos que sacar a los raptores y meternos en jaula Así que vamos a empezar, bueno, como siempre, como todos los Legos Vamos a conseguir todas maneras que podamos Para desbloquear nuevos personajes Vamos a montar a la vez Como ya se... Habrá que ponerlo en marcha con la picana Como ya se más o menos como va Es un buen café Casi compensa el peligro y la obra ¿Qué equilibraría la balanza? Galletas de chocolate Joder, galletas de chocolate, como mola Vale, pues como sé más o menos como va Los Legos, que son todos iguales Vale, se tiene que construir y ya está Vamos a ir un poquito rápido a conseguirle Aparte, todo esto de aquí ya lo he hecho Así que... ¿Esto como era? Vale Vamos con este Ya os he dicho... Ya os dije que... Ya hice el vídeo, ¿vale? Para el canal Incluso lo subí Pero claro, me saltó el copyright Por culpa de la canción Por cierto, nunca, bajo ningún concepto Hay que lamer la punta de este trato Por culpa de la canción Vale, pues me ha jodido el vídeo Así que bueno, vamos a... Susiles eléctricos callados Callaros, coño, que me estoy hablando Vamos a continuar Que son unos inútiles Vale Pues nada, lo que tenemos que hacer es arreglar El... El... El carril Este de aquí Lo hacen y que... Este... Vale, esto sigue... Como pisadas Es como el cazador ¿Sabes? Bueno, así... Ya sabéis quién es el cazador, ¿vale? De estar en la película ¿Qué cabrones, tío? ¿Qué púas son? Vale Vale, aquí tenemos otro... Esto es para desbloquear objetos y cosas de estas Esto es opcional, ¿vale? ¿Puedo hacer o no se puede hacer? Bueno, no sé si lo voy a hacer ya que sea Vale, está... Y bueno, tenemos que continuar A ver si conseguimos sacar a los raptores de ahí Está muy guapo Aparte del sonido también Vale, esto... Vale, esto voy a disparar Tengo que meter mi código postal Quizá mi número de la seguridad social Equipo de arrastre, adelante Vale ¡Venos! ¡Venga! ¡Vamos allá! Robert Mulder Bueno, ¿y de qué os puedo contar de esta película? Contaros no... Spam no os voy a hacer mucho spam de esta película Porque Jurassic Park O el mundo que la he visto Vale, Jurassic World todavía no Yo ya la he visto La que voy a ver el domingo Aquí está La escalera se ha atascado Que alguien meta el código de seguridad Está muy chula esa película Mucho, mucho, mucho La fui a ver con mi novia y me encantó Buena suerte No entiendo nada de ese panel Vale, vamos a entrar en el panel este Dale abajo ¿De abajo? No Me he confundido Inútil Ah, tío Pero que puto manco Chaval Que tanto me moría de vez Vale, ahora Joder Que me moría de vez ¡Levanta la puerta! Para de la chaval Vale Madre mía Vale, vamos a subir aquí arriba Pues eso chicos La película Jurassic World Me encantó La recomiendo a todos Aparte yo creo que va a ser La película del año Y por lo que he visto Y todo esto Está siendo una de las Más taquilleras de la historia No quiero mentiros Pero yo creo que sí Aparte llega el año Ahí ¡Para lo menos! ¡Que alguien me atrape! ¡Di modo! ¡Di modo! ¡Disparadme! ¡Disparadme! ¡Di состо あ!! ¡Di modo! ¿Velociraptor? No, no es un raptor Tal vez haya algo en alguna de las otras excavaciones Vale, vale Pues ya estamos aquí Bueno, tenemos a Alice Adler Que es la doctora y el doctor Arangarán Que son de la primera película Y eso, lo que estaba diciendo Yo creo que iba a ser la más paquillera del año Pero con permiso de la persona Primera de Star Wars, ¿vale? Que no más podemos hacer Y cuando llegará Pero bueno, ya se averiguará Ya lo miraré por internet Vale, vamos a grabar Vamos a continuar con esto Dejémonos de Star Wars Y centrémonos con Jurassic Park Que me desconcentro, chaval Vale, tenemos que... Buscar huesos de raptor Lo presiento Hay un raptor aquí abajo Sí, he dado justo en el clavo Solo hay que cavar un par Venga ya Estaba ahí Casi acierto Sí, y en buen estado Quiero una compensación Vale, pues esto de aquí Ya lo he jugado Como os he escuchado Ella, ¿vale? Tiene la habilidad de saltar bastante Y él, pues de cavar y todo esto Y es construir huesos Bueno Remodelar los huesos O como se diga, ¿vale? Vale, así que vamos a ir Un poquitito rápido Esto yo ya me lo sé Es que me jodió mucho Puto copyright ¿Has usado pegamento o qué? Me jodido mucho ¡Vamos! ¡Sal! ¡Uf! A este paso me extingo Antes de poder sacarlo ¿De una taladradora? ¡Ah, sí, sí! Prometo que voy a tener cuidado Vale, un segundo Vale, chicos Vamos a continuar con Jurassic Park Que es que me han tenido que llamar Y era mi hermana Que era bastante importante Así que He tenido que cortar un momento Pero bueno Vamos a continuar Vamos a coger No sale a Titi Titi, Titi, Titi Vale, vamos a coger eso de allí Vale, pues ya tenemos Dos huesos de Velociraptor Hemos conseguido el tercero Vamos para allá Justo el día que se me olvidan las tijeras ¿Esto qué es? Vale, un objeto afilado Como una... Parece como una garra Se puede usar para cortar cuerdas Y vianas de Lego Vale Pero no la tenemos Recordad Los doctores Adler y Grant Nos pidieron que tuviéramos Un cuidado especial Con este fósil Ah, necesitamos algo ¿Eso qué es? ¿Un vehículo? Sí, parece que sí Seguramente será por aquí Vale, sí Aquí está el vehículo Vale, es como un... Para barrer o así Vale Vamos a continuar Oye, ¿cómo se llama este vehículo, tío? Esto es para barrer Vale, vamos a darle aquí Ah, claro Vaya ejemplo queda La próxima vez me traigo una arenadora Una arenadora, vale Bueno, pues se llama arenadora Oye Vale, esto es para acabar Ella no puede Pero él sí Vamos a darle caña al mono Joder, ¿cómo me mueren los juegos de Lego, tío? No, chaval Garra retráctil de 15 centímetros Que corta como una cuchilla en el dedo central Vale, ya tenemos la garra Cuidado ahí Doctor Grant Doctora Sadler Vamos a intentarlo otra vez Odio los ordenadores El sentimiento es mutuo Vale Vamos con ella Vamos a subir aquí arriba Hostia Vale, ahí está la cuerda que tenemos que cortar Guau, aquí me quita la oreja, hostia No, va a saltar, ala Vale, aquí no sé qué encontraremos Vale, unas escaleras, sí Vale, y bueno, vamos a destruir Todo lo que podamos Aquí, en este juego no se salga nada Hasta los lavabos Fuera, fuera lavabos No me quedan Me gustan los colores Perdón ¿Qué hay por aquí? Ah, ya, ya, ya Aquí hay algo que va a conseguir Ah, vale, es un castillo de arena Como bueno Son las piezas estas especiales de Lego Vale, pues yo creo que por aquí ya no hay nada más Vamos a coger esa pieza azul Vale Y nos aspiramos de aquí Vale, vamos a cogernos a él Que tiene el agarre práctil Para cortar la cuerda Me rindo Inténtalo tú Ah, cuidado Esa cuerda está sujetando lo que viene siendo ¿Cómo se llama? Equipo delicado Esa es, está sujetando un montón de equipo delicado Ya lo dice Que gilipollas He hallado un fémur de consomnatus en perfecto estado ¿En serio? Eh, no Es mío Antes me comí unos muslos de pollo Jajaja Consomnatus Hostia, no sé qué puto dinosaurio es Me parece que es un dinosaurio de esos chiquititos No sé, bueno, ya lo pondré en el juego La foto A ver si puedo poner en la foto Y por aquí arriba que hay No puedo pasar No puedo pasar por ahí Con maltas consomnatus Vale, ya sé cuál es el problema Debería tener dos ruedas en vez de una Y manillar Por eso te has caído, Dave No tiene manillar Una pata de pollo Es que son muy buenos Ay, perdón Que me muero Joder La foto es más épica Mira, se ha parado el juego Y todo Vale, pues tenemos que buscar Aparece una rueda Y el manillar Joder Que me muero, coño La hostia Vale, otro castillo de arepa Eso es muy bueno Vale, vamos a cortar esto ¿Qué es? Ah, el manillar Vale, genial Vamos a colocar el manillar ahí Sí, mucho más seguro Pero muy difícil mantener el equilibrio Ya es la rueda Ay, perdón, chicos Joder Joder ¿Vanitos aire acondicionados? Ah, hostia, tío Es genial Ahora se parece a la imagen De las instrucciones Se dispara el radar En el suelo Vale, esta es la máquina Que usan en la película Para ir Pues vaya una gracia Vale Esa cosa parece un pavo De dos metros Una guitarra ahí Jajaja Vale, pues tenemos que ir Por aquí arriba Vamos a cogerlos a ella Que ya se puede saltar Ella, ella, él, él Vale, chicos Pues llegados a este punto Vale, yo espero que os guste la serie No sé Cuando lo subiré En los días El problema es que tengo mucho trabajo también Vale, por eso no tengo guías exactos para hacer los juegos A que ver en el sky Por ejemplo Yo creo que pronto acabaremos Que ya lo único que hay Consigue 40 mil piedras Perdón, no me gusta el mapa Vale Me gusta el mapa, eh No estoy diciendo nada Que no me guste Pero Es eso Yo creo que se está haciendo un poquito pesadito Es Lo he visto de un niño Se está haciendo un poquito pesadito El mapa ese Por eso Porque necesitamos muchas cosas Si no hay la acción No es que haya mucho Pero bueno Tranquilos que empezaremos Pronto otra nueva serie de Minecraft Que todavía no estoy seguro De qué va a ser Si va a ser con Moss Yo creo que sí que puede ser con Moss Así que bueno Ya os iré contando En los vídeos que vaya subiendo Vale Vamos a Entrar de aquí Pero quién se ha creído que es ¡Ah! ¡Ja, ja! John Hammond Tengo una isla Una especie de Reserva biológica Es espectacular No he reparado en gastos Nuestras atracciones Volverán locos a los críos Si pudiera convencerles De que aprobaran el parque Podríamos volver al Tajo ¿Qué clase de parque es ese? Un hecho a su medida Así que ustedes dos Desentierran dinosaurios No me jodas ¿Eh? Bueno Lo intentamos Tendrán que acostumbrarse al Dr. Malcom Sufre un deplorable exceso de personalidad Sobre todo para ser matemático Caos De hecho Soy especialista en caos Por favor Que no me salte el copyright Por favor Vale, vale, vale ¿Cuánto llevamos de tiempo? Yo creo que ya lo vamos a ir dejando aquí No quiero hacer los vídeos muy largos tampoco Entonces se nos va a hacer muy cortos Vale A ver ¿Qué hemos conseguido? ¿Se puede pasar más rápido? Hostia, me queda el 90% ¿En serio? Vale ¿Qué hemos desbloqueado? Alan Grant Montana Eli Sadler Montana ¿Qué es Montana? Joseph Brown Robert Mulder Mulder Bueno, el director ¿No? No, no Robert Mulder es el El cazador Vale Estos son Que tenemos que desbloquear Durante el juego Comprándolos Claro Con las moneditas Ya lo iremos comprando Vale También los vehículos Vale El coche de parque jurásico Carretilla elevadora Mi coche escoba Vale Es una coche escoba Joder No sé qué es Vale Pues bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Espero tener Un poquito más éxito en este juego No os pido tampoco Mucho Pero Por favor Si dais un poquito de ayuda Al canal No me tiene nada mal Porque Coño No cuesta hacer estos vídeos Joder No Parece que no Pero Intentas hacer un vídeo Para entretener a la gente Claro Y no ver los resultados ¿Vale? Pero bueno No os estoy hecho una bronca A ver Lo que hay Si no os gusta No os gusta Es así Pero bueno chicos No pasa nada Hemos comenzado Una nueva serie Jurassic World O Jurassic Park Da igual Ahora veréis Que podemos elegir Las dos cosas Bueno ahora no En el siguiente capítulo En el dos Y bueno Espero que os haya gustado Le dais a like Favoritos Comentáis Y hasta el próximo capítulo Chicos Adiós Gracias por ver el video